Gracias por ver el video. Buenos días amigos bienvenidos a la cocina de Mayri hoy les voy a preparar un delicioso pollo con un saborcito peruano se llama pollo a la olla y estos son los ingredientes que vamos a necesitar vamos a hacer un marinado con todos estos ingredientes le vamos a poner una cucharada de ají amarillo 4 cucharadas de ají panca especial una cucharada de ajo en pasta 4 cucharadas de salsa de soya una cucharada de mostaza un cuarto de taza de vinagre blanco también le vamos a poner una cucharadita de sal una cucharadita de orégano seco una cucharada de comino media cucharadita de pimienta negra y ahora lo mezclamos todo bien y nuestra marinada está lista y ahora le vamos a agregar el pollo son 8 piezas de pollo yo estoy ocupando muslitos sin piel pero si prefieren le pueden dejar la piel y ahora mezclamos bien el pollo en la marinada le tapamos con un plástico y lo dejamos en la refrigeradora por 3 horas o por toda la noche y bueno ahora vamos a empezar con la preparación del pollo y lo único que tenemos que hacer es ponerle al pollo en la olla también lo pueden hacer en una olla regular lo único que va a variar es el tiempo de cocción y bueno ya he colocado el pollo ya en la olla le he puesto con todo y la marinada y también le he agregado media taza de caldo de pollo y si no tienen caldo de pollo le ponen simplemente agua media taza de agua y ahora le tapamos a la olla nos aseguramos que la válvula está en modo de presión y le presionamos presión o manual en algunas ollas y lo ponemos por 20 minutos y ahora le vamos a dejar salir todo el vapor de la olla le abrimos a la olla y para que espese le vamos a poner una cucharada de harina disuelta en dos cucharadas de agua lo mezclamos bien el agua tiene que estar fría lo mezclamos bien cerramos a la olla nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión y lo vamos a poner por dos minutos más le aplastamos el botón que dice presión o manual en algunas ollas y lo ponemos por dos minutitos más extra y han transcurrido los dos minutos extra y le vamos a dejar salir el vapor de la olla ya que haya salido todo el vapor le abrimos a la olla con mucho cuidado ya el caldo está un poco más espeso y está listo para servir con arroz blanco y bueno amigos así ha quedado este delicioso pollo a la olla acompañado con arroz blanco espero se animen a hacerlo buen provecho y nos vemos pronto